Música Usaré un lápiz delineador color plata para aplicarlo en la primera mitad del párpado móvil. Difumine un poco con el dedo, esto nos servirá como base. En la otra mitad del párpado móvil aplicaré delineador color negro. Música Difumina esta zona también. Música Aplicaré un color plata de bisú en el primer tercio del párpado móvil. Y un color rey azul intenso en el resto del párpado por debajo del pliegue. Música Ahora con sombra negra marco muy bien el pliegue. Música Y difumino casi hasta el hueso de la ceja. Música Con un pigmento blanco brillante daré un toque de luz en el lagrimal. Y sigo por aproximadamente un tercio debajo de las pestañas inferiores. Música Con un lápiz negro delineo el resto del espacio por debajo de las pestañas inferiores. Música Enchino las pestañas y aplico dos capas de rímel. Música Con un gloss en color vino aplico sobre todos los lagos. Si no lo tienes puedes usar un poco de labial y encima poner gloss transparente. Música 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 Música